Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Chess y bienvenidos a mi canal Gente, la idea es seguir con los famosos y youtubers, así que la idea es seguir dibujándolos y esta vez la idea es dibujar a Travis Scott y lo voy a hacer en este papel, en el tonetán que es un papel color café, la cual resalta los colores blancos entonces pues la idea mía es hacerlo como grisáceo y azulado o sea, una mezcla de ello y un poquito de blanco como para resaltar ciertos detalles la idea es hacerlo así, así que gente, nada, la idea es hacer eso y ahorita hablamos un poquito de Travis Scott y lo que viene siendo el dibujo así que nada gente, empecemos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno gente, ya está el bocetico Dos de los por aquí, dos de los por allá Entonces la idea ya sería Solo darle color, así que nada gente Seguimos con el video ¡Gracias! Bueno gente, resumamos rápidamente ¿Quién es Travis Scott? Travis Scott se llama Berman Webster II Nace en 1992 El 30 de abril Houston, Texas, Estados Unidos A los 16 años Empieza su carrera en el mundo del Hip Hop y el Rap Queriendo ser productor discográfico Con un amigo montan una pequeña discográfica Y pues no les va tan bien Ni tampoco tan mal Es un negocio pequeño Pero en el 2012 Al 2014 Por destino de la vida Aunque muy pocos dan un peso Por la carrera como solista O como cantante de Travis Scott Se logra sacar su primer álbum De hecho le va muy bien Y en el 2015-2016 Saca su segundo álbum En el 2017-2018-2019 Tercer álbum Llamado Astro World De hecho es un álbum Que la rompe tanto Que con este álbum Logra crear hasta su propia discográfica Llamada Cactus Jack Con esta misma discográfica Logra hacer un contrato con Nike Con Fortnite O sea un videojuego Logra hacer un contrato con un videojuego O sea de hecho Este mismo relanza su álbum En el videojuego Con una canción Adicional Un single Pues que saca Travis Scott Con Nike Logro hacer Creo que en este momento Ha hecho Tres o cuatro tipos De zapatillas diferentes Pero la primer par de zapatillas Que logró hacer Fue nominada en el 2019 A la zapatilla del año Y si no estoy mal Creo que la ganó Así que nada gente Como pueden ver Pues Es una carrera corta Del 2008 Al 2019 2020 Pero es una carrera Que le ha ido muy bien Soy muy fan De lo que logró Porque También Acabé de aclarar Que muy poca gente Pues lo ayudó Pero Aunque las personas Que lo ayudaron Son personas muy influyentes En el mundo del hip hop Y el rap Pero fue poquita gente La que vio algo en él Y Aún así Les supo responder Y supo Salir adelante Y crear sus propias cosas Cumplir su sueño Me imagino que al principio El de eso él era Lentamente ser Una persona Que se dedicara A la producción De discografía Pues para otros Artistas Y eso Lo logró hacer Aún lo hace Y de hecho Pues funciona totalmente Su compañía de música Gente Y ya pasando A lo que viene siendo El dibujo Como les dije al principio La idea era utilizar Colores Glisáceos Blancos Azules Para resaltar Hacer como un estilo Metalizado Pero no tan metal Sino más estilo Como Como un Blue Fire Como un azul Flama La idea era hacerlo Pues como tal En todo el dibujo Hacer unos doodles De un color azul Verdoso Como para terminar De resaltar O sea La idea era hacer Pues una paleta De colores Entre gris Azul y verde Y eso es lo que Creo que está quedando Así que nada Gente Los invito a terminar De ver el video Y Nos vemos más adelante I don't know nobody On my level Drippin' stars Like a boss Plus I'm rockin' Heavy metal Oh yeah I don't know nobody On my level Drippin' stars Like a boss Plus I'm rockin' Heavy metal I just want a bag Like a old lady I'm backwood smokin' I don't know papers Pass that 808 That shit a dome shaker Oh bitch you know I'm grindin' Like a pro skater Baby mama buggin' I'm so quick to hit ignore Boo cool bitches in my bed I got scales all on my floor I got money on the line Plus I'm clockin' that calor I got bitches kissin' bitches All them bitches go explore I'm feelin' way up Why fuck it I stay up Put your bitch on my snapchat Wanna fuck up my makeup She want a chance with me Cause she know I'm a rapper I give a dick but I never get feelings Cause shawty I know what you after Okay, yeah They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me Yeah They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me They watchin' me, they watchin' me, they watchin' me Take it out Let me dispatchin' Come in my section, get hit in my section at 12 Gon' find your ass way in New Orleans Watch out a bit, I'm juggin' Dissect your hand if your hand in my puttin' Put two in your man if your man keep a lookin' Act like a pussy, your panties get tooken I'm not the type to go fuck with them niggas Who fuck with them niggas who stay on some fuck shit Young and trappin' out the band, though From the ceiling fan to the damn flow Tryna stack my money up Cause that's the only way we can go Tell my mama that I'm okay See the money comin' through the doorway Bueno gente, eso fue todo por el video Espero les haya gustado Aquí tenemos el resultado Como les dije al principio y durante el video A la final eran unos tonos grises Y un poquito de blanco y eso Creo que el resultado me gustó El efecto pues que se le da como De flamita azul Y eso me gustó como quedó Espero que les gustó a ustedes también Porque la idea es eso Y nada gente Gracias por ver el video Ya saben, si les gustó denle like Suscríbanse, denle like a la campanita Y nos vemos en una nueva ocasión Nuevo video, nuevo material Un nuevo famoso Un nuevo artista O algo Todo se va por el arte Así que nada gente Adiós Gracias